Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tutti Lo que es la cultura garífona ya es reconocida a nivel nacional como una etnia. Que nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras madres y la juventud se sientan orgullosos de sus raíces. Lamentablemente ha existido esa división por nuestra historia, por la forma en que llegamos a Guatemala. Yo soy el primer abogado garífona graduado del Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego en Guatemala se quejan gente de que hay muchos prejuicios, pero existen a nivel mundial. Con ustedes, Tutti Furlan. Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a Un Show con Tutti. Muy contenta como siempre de poder compartir con todos ustedes. Gracias por elegir vernos todos los días de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Hoy tenemos un programa muy especial, muy bonito, pero como siempre hacemos, tenemos una pequeña reflexión. Y esto tiene que ver con el juego de las cartas. ¿Ha jugado usted cartas? Seguramente. De cualquier forma, con apuestas, sin apuestas, no importa. De lo que se trata y de lo que quería yo hablarles es que la vida es como los juegos de las cartas. Que primero se revuelven antes de saber cómo va a quedar la partida de cada uno. ¿Y sabe por qué? Porque sería demasiado aburrido el juego de cartas si no las revolviéramos y supiéramos de antemano cuál es la partida de lo que tenemos nosotros, lo que tiene el contrincante, etc. Así es, la vida es misteriosa y nos trae siempre sorpresas hacia adelante. Imagínese usted que usted ya supiera por anticipado todo lo que va a pasar en su vida. Carecería de emoción, de sentimiento, de pasión, de descubrirse usted mismo las capacidades que tiene para lograr las diferentes situaciones. Así que, a veces, cuando alegamos un poquito de que la vida nos da caravueltas por aquí y por allá, simplemente se están revolviendo las cartas. Es un juego que nos toca a nosotros ganar la partida. Amigos, amigas, bienvenidos a este Un Show con Tuti. Un Show con Tuti. Así que hemos decidido, para empezar este programa, ir conociendo a profundidad. Yo no me canso de decir que uno no termina de amar al 100% lo que no conoce y por eso es que vamos a conocerlo a profundidad. Pues estas dos culturas, aunque a lo mejor muchos no las veíamos como dos culturas separadas, no lo son realmente de alguna forma. Si lo son y no lo son, ya lo vamos a ir aclarando. Pero queremos también apoyar los esfuerzos que hacen estas personas para irnos unificando cada vez más. Y eso es algo muy lindo para toda Guatemala. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Hazel Allen de Stokes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias, el gusto es mío. También nos acompaña la doctora Arla Stokes. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Bien, gracias, buenas noches. Mira, ¿qué diferencia sería ir a un doctor así con esos colores? A uno hasta gusto le daría a los dos colores. Pues bienvenida. Qué linda, gracias. También nos acompaña Íñigo Morales Stokes. Bienvenido Íñigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el licenciado Lionel McNish. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien, gracias. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de todo esto, sería interesantísimo hablar un poquito de la historia. Me gustaría, Gisil, que tú me ayudaras un poco a empaparnos, a enterarnos, sí. Ok, como todos ya sabemos aquí, ¿verdad?, lo que es la cultura garífona ya es reconocida a nivel nacional como una etnia. Sí. Todos sabemos que lo que es la cultura garífona, les voy a dar un grosso modo, ¿verdad?, de cómo ellos llegaron aquí. Más o menos fue en el año 1800, que ellos iban en un barco, ¿verdad?, de esclavos y escaparon de Nigeria, era de donde ellos venían, y escaparon a lo que es la isla de San Vicente. Entonces, de ahí se mezclaron con los caribes y crearon esta nueva etnia que son garífonas, ¿verdad? Luego, ellos fueron expulsados porque fue colonizado ahí por los ingleses y se vinieron a toda el área Caribe de Centroamérica, por lo cual llegaron así a lo que es el Caribe de Guatemala, que es hoy Livingston. Claro, que no solamente es el Caribe de Guatemala, sino es un poquito de Honduras, y vamos a Belice, ¿cierto? Correcto, están en Belice, están en Nicaragua, e incluso los que han migrado y son diáspora en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora bien, lo que no saben aquí en Guatemala es que vemos una presencia también de afrodescendientes de habla inglés. Nosotros ya venimos tiempo después, esto fue por el motivo de la United Fruit Company, que es una bananera, y trajo a lo que son jamaiquinos. Nosotros procedemos de lo que es Jamaica, ¿no? Ah, ok. Y trajeron a las familias para trabajar en lo que fue la bananera, lo que fue toda la línea férrea, y se creó lo que es la comunidad o colonia inglesa, como es mejor conocida. Y de ahí provenimos nosotros, nuestro idioma nativo es el inglés, pero por ser un número muy pequeño, y la mayoría han emigrado a lo que es Estados Unidos, hemos sido involucrados en lo que es ya sea etnia arífona o ladinos, pero no estamos reconocidos como tal, que es el fin también de lo que es la asociación, ¿verdad? Claro, y me gustaría que habláramos un poquito, doctora, de qué es entonces la asociación, que es Afrosa, ¿cierto? Sí, Afrosa, significa afrodescendientes y sus amigos, entonces nosotros, una de las principales opciones que queremos hacer es crear nuestra identidad como afrodescendiente, que nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras madres y la juventud se sientan orgullosos de sus raíces, ¿verdad? ¿Actualmente cree que no existe con fortaleza eso? Yo pienso que sí, como yo estoy muy de acuerdo con lo que han hablado, que dependiendo del racismo va a depender de la persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros fortificamos desde niños nuestro yo, de que yo estoy contenta de ser negra, con mucho orgullo, entonces, si alguien viene y me trata de discriminar, o sea, no vamos a dejar que pase tan fácilmente, entonces yo pienso que uno debe crear su oportunidad, sí hay desigualdad, ahorita estamos celebrando hace dos días la marcha de Martin Luther King, que él perdió mucho por la igualdad, entonces, ya 50 años en Estados Unidos, que hay mucha ley de protección, ellos hablan de desigualdad. Es increíble, en el mundo entero también, en África misma, ¿no? Con Nelson Mandela y todo esto. Me llama la atención también, y se los pregunto abiertamente, porque en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, se utilizan otros términos, pero si nosotros, tú dices, ¿no? Yo soy negra, si yo digo tú eres negra, no es ofensivo para ti, porque algunas personas ya empezaron hasta poner leyes y no sé qué, de que si ofenden, de que si no ofenden, 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 acláranoslo, por favor. Sí, ofenden a algunas personas. Es como, si yo te digo, tú eres bella, tú, sí, pero si todos los días, desde que tú tenías tres años o cuatro o cinco años, que nuestra personalidad no se hace a los ocho años o a los quince años. No, claro. Es desde la edad que, desde que estamos embarazados, desde que nacemos, entonces, si te dicen, tú eres feo, no sos deseado, no sos parte del grupo, eres diferente, sí puedes dañar a ese yo interno tuyo. O sea, es la forma en cómo se utiliza. Sí, entonces, por eso es de que es muy importante trabajar esas raíces, para que si, si a mí en Guatemala hay discriminación, no solo por el color de tu techo, hay por muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de tener un yo importante para poder salir adelante. Entonces, si hay desigualdad, porque si no estuvieramos acá. Afrosa, la idea es tratar de la manera de que es afrodescendiente y sus amigos, también hay gente ladina, hay gente garífona. Yo quiero ser amiga. También, ahí está, bienvenida. Que estén interesados en mejorar la parte de salud, la parte de educación, porque si tenemos educación, tenemos las herramientas necesarias para salir adelante. Claro, porque como cualquier comunidad en general, ser humano, necesitan también de desarrollarse al 100%. Íñigo, me gustaría platicar contigo, porque obviamente tú eres muy joven, también estás involucrado en todos los esfuerzos de Afrosa. Afrosa, ¿qué es lo que tú has vivido y qué es lo que tú vives como joven? Tú ya creciste con esta conciencia, ¿te cambió en algún momento? Tú estás tratando de cambiar a tus iguales de tu misma edad, no sé, jóvenes como tú. ¿Cómo están funcionando los jóvenes afrodescendientes? Pues bueno, como te venía diciendo mi tía de Afrosa, pues Afrosa tiene una parte de jóvenes. Es la de Juventud y Liderazgo, entonces yo estoy a cargo. Bueno, pues hemos venido a trabajar más que todo la identidad, estar identificados, poder hacer diferentes actividades y poner culturalmente también, porque por ejemplo de nuestra parte se ha perdido mucho la cultura, se han perdido los bailes, se han perdido muchas de las recetas culturales que ya deben hablar de eso. Claro. Pero de la parte general de los jóvenes yo he trabajado, pues en una identificación, acabo de hacer un proyecto, pues no solo mostré jóvenes afrodescendientes, garífunas y de habla inglesa, sino que también mostré pues mayas queichés, ladinos, sobre la situación y de qué piensan de Guatemala. Y si puede ser Guatemala un cambio, puede generar un cambio o no. A partir de esa sensación y esa identidad que se tiene con tu mismo grupo y con tu Guatemala también, porque eso es otra que a veces decimos, yo soy de tal grupo, pero no Guatemala. O sea, como que esa diferencia viene también a dañar muchísimo. Voy con usted, licenciado, porque me gustaría que nos comentara también qué otros esfuerzos se hace, cómo la gente puede involucrarse, aportar, ir reconociendo y sintiéndose orgulloso de lo que somos todos, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues la verdad que estamos muy contentos por este gran espacio que nos han cedido aquí en Guatevisión. Yo pienso que esto va a ser el despegue de nuestra asociación. Nosotros como asociación nos hemos estado reuniendo más o menos de cuatro o cinco años atrás y ahorita, en este momento que nos están cediendo la oportunidad, qué gran oportunidad, realmente se los agradecemos infinitamente. Un placer. Por darnos el espacio de vida y a veces nosotros como asociación tenemos que ser incluyentes, si es lo que queremos, que toda la gente se acerque a nosotros, incluso nuestro eslogan que dice lo que hacemos por nosotros mismos muere, lo que hacemos por los otros es inmortal. ¡Qué lindo! Nosotros queremos que toda la gente se acerque a nosotros, no importa raza, religión, ni nada, queremos que todo el mundo se acerque y entre más vengan, yo creo que más vamos a crecer y gracias por la oportunidad de estar aquí. Entre más amigos mejor, ¿verdad? Exacto. Tenemos que hacer la primera pausa comercial, hoy estamos conociendo un poquito más sobre los afrodescendientes en Guatemala, conociendo pues un poquito realmente, pero claro que podemos conocer mucho más si investigamos, si nos interesamos, si nos acercamos. Si empezamos a amar realmente todo lo que nos pertenece y claro que todos nos pertenecemos, vivimos en el mismo espacio y nos hemos desarrollado por siglos juntos y hacemos de este país un país mejor. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! Música Música Música